Peribán, Michoacán Heraclio M, es líder de los otrora grupos de autodefensas en el municipio de Peribán, Michoacán fue asesinado a tiros la madrugada de este martes. El reporte policial indica que el también conocido como Cochiloco, fue asesinado en una taquería de ese municipio ubicado a 169 kilómetros de la capital michoacana. Los informes señalan que Heraclio M iba acompañado de su familia cuando fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Resultado del atentado, el Cochiloco murió en el lugar, mientras que los miembros de su familia salieron ilesos. En el año 2013, Heraclio M estuvo al frente del levantamiento en armas en el municipio de Peribán. En el año 2016, el Cochiloco fue detenido junto con dos familiares en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y unos meses después liberado. Más información en el blog de narco.com